Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy, gracias a Will, tenemos a Samurott, el A2500 Ultra Remix con Corte Furia, Hidrocañón y también el nuevo ataque con Chafilo. El Hidrocañón es legado ese del ataque que vas a aprender en el Community Day el día de mañana todavía para los que estén en Europa y en América. 163 en el ataque, 132 en la defensa y 177 en el HP, la estamina. Me encanta porque puede salir muy bueno dentro de la 2500, es un gran spammer con corta, con corta, con corte furia, se me lengua la traba. Dígame en los comentarios si ustedes desean verlo también en la Liga Master o en la Liga Super y con qué ataques déjenme ahí en los comentarios que yo les voy a hacer caso. Los más votados pues vamos a hacerle un video con esos ataques a ver qué tal funciona. Con otros ataques que aprenden son Cascada, Hidrobomba y Ventisca y no olvidarse que también tiene Mega Cuerno que es un ataque que se va a demorar un poco más a lo que tiene Hidrocañón en poder cargarlo. Pero de que puede ser efectivo lo puede hacer quizás la 2500 porque aparece mucho Pokémon de tipo siniestro. Hay que variar un poco porque la Liga Master no es que vaya a aparecer pero recuerda que vamos a tener la Master Premier y le he venido diciendo durante todas las temporadas que a mí me va a fascinar. Porque hay algunos pokés que yo sí les doy fe a que puedan hacer algo muy bueno. Ahora que lanza el contraataque tiene el puño incremento, tiene que ganar esto, se han quedado ambos sin escudos y la mejor parte es que solo te cuesta 10.000 polvos estelares y 25 gramelos. La única parte que tanto no me gusta o quizás para ti sí, si estás en los niveles 10, 20, estás recién jugando, 30, llevándote para el 40, aprovecharé Community Day porque vas a tener por 3 de polvo, de polvo estelar digo, de la que tenemos en la experiencia. No puede ser seguro, se me le va a traba y esto no me pasa enseguida es porque estoy con el hype de que Samurai pueda ser un muy buen Pokémon spam hasta ahorita. Donde me están gustando es el a 2500 y ya vas a ver por qué un lead, bueno un Pokémon que no te haya salido demasiado bien, puedes reemplazarlo quizás por un Samurai si es que no tienes a la rana. Pero ya va a depender de qué ataques puedas llevar, quizás lo quieras llevar con Hidrogañón y Betisca reemplazándolo a las ranas y todavía no te ha salido. En el primer combate no le fue tan bien pero ya vas a estar viendo qué es lo que va a hacer en los demás combates, empieza con Diplosion, Diplosion va a llegar con 3 básicos a un anillo ignio, con 4 ya puede tener el rayo solar así que ya lanza primero el juego sucio. Después es como un Talonflake, con calcinación va a necesitar después 2 a que pueda llegar al siguiente anillo ignio. Va a lanzar con el primero y 0-14-14 sería el mejor al nivel 20 si es que lo vas a llevar a Samurai para la 1500, 1-15-15 al nivel 36 así que no hay excusa a que no puedas tenerlo porque no vas a necesitar XL. Si te puede costar un poco los polvos estelares en poder maxearlo pero después de eso no, los XL se vendrían muy bien pero ya cuando esté en la Liga Master y en la Premier sería mejor. Pero igual vamos a testearlo, vamos a ver qué tal, dejarme de nuevo como te repito los ataques, los movimientos con el cual tú deseas ver este Pokémon para llevarlo en la Liga Master o si no en la 1500 para no hacerlo tan repetitivo esto que no tenga los mismos ataques y ver con cuáles se lleva mejor. Cambia demasiado rápido, esto podría haber sido un hoja aguda, lo testió muy bien, jugó con la desesperación del rival así que no es muy efectivo porque también es un Pokémon de tipo veneno y a la vez este es un Pokémon de tipo dragón así que va a estar resistiéndolo. Y con los Coladragón le hace mucho daño a básicos, tiene casi la misma parte solamente que Kindra es un Pokémon de tipo agua perteneciente. Mientras que tenemos al rico dragalgue con un Pokémon de tipo veneno que llevándolo así con ambas partes le cambia muy rápido a Tiplosion igual le hace súper eficaz porque ya no tiene escudos. Aparte que es un Pokémon de tipo fuego, no hay más que decir acá a menos de que vaya a lanzarle un enfado. Y como hemos visto que tiene 132 el A2500 hay que ver si es que puede resistir el enfado porque en el HPL Stamina si me deja muy sorprendido con 177. Quizás no se vaya a ver demasiado demasiado bien como otros Pokés que llevan 200 así pero mira ese enfado como lo resiste y a corte furias ganó esto porque con cascada iba a ser un poco complicado. Ya que con cascada puede servirte muy bien para mí que puede ser el Amaster, el Amaster como que si lo puedes disfrutar un poco más así como cuando llevas un Yara 2 con cascada porque te pueden sacar a Metagross. Pero hay que ver, hay que ver si es que va a resultar o si no también llevarlo con corte furia el A1500. Todos son probabilidades, Piwipok siempre te va a sugerir que lo puedas llevar con corte furia pero va a depender de los detallitos que puedas darle a cualquier Poké. Uy, no le hizo el cambiazo rápido a Machamp. Así que lo único que tiene que hacer es cambiar a Dragalgue porque no va a sacar a Zamora todavía porque tiene una oportunidad especial para ser el último Pokémon. Y el A2500 según Piwipok es mejor de Elite, no es mejor de Switch que estoy diciendo que de Closer y de Elite. Aunque estamos viendo que de Closer está funcionando muy bien porque detrás casi nos esperan un Pokémon de tipo agua. Aparte que Swamper es un gran reemplazo pero Hidropeñón y Conchofilo tiene esa oportunidad de poder nerfear. Conchofilo tiene el 50-50 ya si en un ataque no sale en el siguiente quizás tengas la alta probabilidad de que puedas tener ese ataque nerfeado para darle al rival. Hoy si Lapras, Aguacolas no es muy efectivo pero al menos que le puede hacer algo porque si no le va a estar bajando lo máximo que pueda Lapras. No es muy efectivo, está esperando la ventana de cambio pero no le salió el resultado. Si no es Rayo Hielo lo va a resistir. Todavía tiene esa parte ya que no es muy efectivo y se lo va a estar bajando a básicos sin el Aquacola. Y como es su último Pokémon está casi obligado a escudar porque es un Gengar. Puede tener muy buenos ataques, puede tener un ataque increíble. Pero decide no escudarlo así que le da la oportunidad de tener un Conchofilo. Mira, ganarle a un Gengar casi los Pokémones en la 2500. Gengar es uno de casi los más spammer pero Samurai entra para lanzar sus mejores ataques con Porte Fluria. Que me encanta con Conchofilo que le va a dar de nuevo. Dime que por favor nerfeas al menos lo que tiene Gengar. No, le lance el Onda Certera. Es toda la vida. Y bueno, un juego sucio sería mejor lanzarle a esele súper eficaz y al menos haberte guardado ese escudo. Will lo has hecho muy bien. En el siguiente combate hay que ver si es que puede solucionar todo. Ya que su Pokémon de tipo agua tiene debilidades al planta eléctrico y resistente al fuego, al acero, al hielo y a su propio tipo el agua. Si quieres que pueda haber más cosas, déjame todo eso en los comentarios. Le cambia muy rápido a Feli Gator. Ah bueno, a que le pueda lanzar un juego sucio, está bien. No puede sacar a Dragalgue porque si no le va a estar haciendo mucho daño básico. Así que la única opción que le queda es el Samurai. Aunque también aprende a triturar, así que hay que ver qué ataque le puede lanzar. Y si es triturar, pues van a hacer daños neutrales. Y Samurai al menos tiene que lanzarle el Hidrogañón, cosa que no es muy efectiva porque es del mismo tipo. Pero le va a dar algo de consistencia y resistencia al menos hasta que pueda volver a tener la ventana de cambio. Aquí lo único que necesita sería el Conchafilo. A menos que lo vaya a dejar pasar, lo va a dejar muy tocado. Utiliza su primer escudo. Triturar era lo suficientemente bueno y le cambia muy rápido a Farocel Rivales. Pero esto para poder farmeárselo es un daño pues neutral. Porque también tiene esa parte especial Samurai con Conchafilo. Quiero ver, quiero ver, por favor, quiero ver. Dime que sí, por favor, Conchafilo. Y por fin nerfeado en la defensa. Ahí es donde viene el baiteo. Y no iba a llegar, no iba a llegar al Hidrogañón. Pero al menos con el baiteo acá es donde me dejo ver si es que quiere llevarlo con Mega Cuerno o no. Porque Mega Cuerno va a demorar un poco más. Quizás cuatro más de los días que son Hidrogañón. Casi ni se va a sentir el rival decide rendirse porque ya no hay nada más que hacer. Pero sí que se puede notar un poco cuando estás en estas situaciones donde ya no tiene nada más que hacer con el Pokémon. Ninetales vs. Scrafty. Este juego sucio me va a encantar por más de que sea un Pokémon de tipo oscuro. Sí lo tiene con sofoco, lo tiene con otro ataque. Eso sí, le va a doler, pero si me tiene que meter bola todavía puede ser algo. Todavía le doy la chance de que pueda ser algo muy lindo, muy hermoso, muy precioso. Porque puede, porque quiere, porque hoy amaneció divina. Y bueno, que le pueda lanzar el meteorobola. Espero que pueda ser así, si no va a ser un one-shot de aquellos. No le lanza a meteorobola. Ahora tiene un meteorobola más que el que puede dejarlo muy tocado. Pero todavía tiene la chance de hacer juegos sucios. Aparte está bien, al menos que pueda ser con el puño incremento. Y le cambia muy rápido a Tango. Acá no le tienes que pensar con la cabeza fría cualquiera. Hubiese lanzado el juego sucio quitándole hasta la mitad de vida. Hidra Galen casi no iba a poder hacer nada. Si tiene avalancha, está bien. Si tiene latigazo, está demasiado bien. Porque el latigazo sería un daño no muy efectivo. Por tener esa parte, tiene un dragón metiendo. Pero en la avalancha serían daños neutrales. Así que lo único que tiene que hacer es lanzar el enfado. Quemar los escudos, que es lo más primordial. Porque sin escudos el rival ya casi no va a poder hacer nada. Porque tiene Nintels y todo se lo guardaría para su último Pokémon. Avalancha sigue siendo el daño neutral. Tiene que bajarlo hasta donde pueda. Hasta lo máximo que pueda dañarlo. Acá está complicado. Quizás quiera darle... No, Nintels puede entrar un poco a farmear. Y con los cola dragón. No, déjalo pasar. Está muy bien. El avalancha al menos puede farmeartelo con el corte furia. Ahí está el mega forma de la infografía. Y termina ganándole con un tremendo ataque. El gran spammer ya teniendo casi un conchafilo. Y teniendo un hidrocañón. Porque Nintels solo entra porque ya la han hecho sus dos ataques. Así que Hidrocañón de Diarados puede pensar al rival de que es un mega fuerte. Y que puede serle gran daño. Así que lo único que necesitaría sería de que Scude. Que le lance de nuevo hidrocañón. Y no dejarlo pensar al rival. Porque acá ya tiene la ventana de cambio. Así que le puede lanzar juego sucio con Scrafty. Y hacerle un daño neutral que le va a quemar casi toda la vida. Y ya no va a tener chances de nada. Porque tiene todavía el escudo esencial. Y a básicos con corte furia tiene que ser lo mejor. Ya que tiene dos escudos. Le puede lanzar el acuacola. Está bien. Sé que a básicos no le va a poder hacer casi nada. Pero asegurarse mejor con el hidrocañón. Porque el final conchafilo no es muy efectivo. Aparte que tiene esa parte voladora. Así que hidrocañón todavía le da la chance. Y que puede ganar este combate. Porque Nintels se ha ido drenando energía. No tiene nada. No tiene nada para poder lanzar. Y si lanza sería un ataque de tipo fuego. Que se va a demorar mucho más. Y ya hemos visto lo que puede ser Samorot con todo eso. Así que pues nada más amigos. Salió un 4-1. Hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Les voy a traer lo que ustedes me sugieran. Dígame todo eso en los comentarios. Para yo estar preparándoles ese video. Yo soy José Edu. EsaJususGames. Y nos vemos en el video de un ratito. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!